Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre. Bueno, pues tenemos ese festival, Montilla Suena, ¿no se puede decir más alto ni más claro? Sí, la verdad es que el nombre lo escogimos, nosotros ya como promotora hicimos hace tiempo Córdoba Suena y ese formato funciona muy bien, que es el hecho de dar visibilidad a muchas, primero era por ejemplo Córdoba y después hemos encontrado tras la pandemia una forma de que esas localidades, esos municipios empiezan a recoger el testigo como punto de encuentro de la cultura, de la música y tenemos muchísima suerte en este caso porque el Ayuntamiento de Montilla ha abierto, ha confiado en unos promotores como nosotros y para gestionar este festival, que es un festival de dos días, con la actuación de cuatro bandas y que sirve como inauguración de un recinto gigantesco que es el complejo Envidarte, un complejo para hacer eventos donde caen más de 3.000 personas y nos dan las llaves para intentar dar visibilidad a ese sitio que estamos muy ilusionados por lo que puede dar mucho más Montilla de lo que por supuesto es famosa que da como por su empresa pinícola. Efectivamente, es importante también situar a la provincia de Córdoba en el panorama cultural y musical y vosotros lo vais a hacer además con un festival en el que hay grandes nombres, tenemos ahí un cartel importante. Sí, tenemos a nombre, el primer día toca el José, que es un gran ahíro que la verdad que quien no lo conozca le recomiendo como tú hacéis, que lo visite por las redes sociales porque es todo un espectáculo, es un chico que ha conseguido durante el último año un crecimiento bestial, o sea, comparando que hace un año y poco estuvo tocando en Córdoba en el kiosco joven dentro de Planeo, con una entrada gratuita para muy poquita gente, para gente que pudiera ir al concierto y hoy estamos hablando de un chico que es capaz de, en Granada, es su tierra, pero en Granada pues metió cerca de 2.500 personas, una bestialidad ese chico. Después Califato, tres cuartos, desconocido por esa música, algunos dicen que andalucista o ese género que lo llaman ellos folclore nuevo, donde mezclan electrónica, pum, por supuesto tradición andaluza y la verdad que los dos días muy diversos, también después el día 3 también hay DJ para divertir a cada gente y como colofón del día 2 que es los tabernícolas, este grupo cordobás que creo que lo conocemos todo a Córdoba, que van con las fiestas, como dicen ellos, es el mayor espectáculo del mundo. Claro que sí. ¿Ha sido difícil darle forma a este cartel? Es difícil desde el punto de vista de lo que he dicho antes, es muy difícil porque el riesgo de los promotores, no nosotros, sino porque nosotros somos la empresa que gestiona el evento, pero esos promotores que hay atrás no dejan de arriesgarse porque, claro, eso tiene unos costes bestiales, la gente muchas veces no es consciente de los costes que tiene un festival de este tipo, tanto en programación, en publicidad, que gracias a medios como vosotros podemos ver un poco más de visibilidad, pero los cachés de las bandas, por supuesto, la seguridad, porque no hay que olvidar que esto es una profesión, eso de que la gente vive de la música, no la gente trabaja en la música. Y es difícil, es difícil, pero todo se hace para intentar que el público vea lo atractivo que ha esta oferta y que la gente nos visite, sea en Montilla o en cualquier sitio de algún evento. La fecha, el 2 y el 3 de diciembre. 2 y 3 de diciembre, empezamos diciembre con mucha fuerza, creo que nos adelantamos un poquito lo que son las fiestas de Navidad y el puente, es verdad que da un poco de vértigo por esa fiesta, por esas fechas cercanas, pero creemos que es un momento, primero porque es la inauguración del recinto, y es como poner un colofón a un año 2022 que ha traído sonrisas y lágrimas, como dice la canción, la película, pero creo que es un momento de un despegue para la cultura, después de todo lo que hemos pasado, ha sido un 2023 mucho mejor. Por supuesto, efectivamente. ¿Dónde podemos adquirir las entradas? Que eso es importante también saberlo. Pues mira, todo se ha gestionado con empresas cordobesas, en este caso la etiquetera Chipocio, que es una empresa de aquí de Córdoba, que gestiona la venta online y después los puntos de venta son diversos puntos de venta de Montilla, y por Montemayor y pueblos de alrededor, que están en las redes sociales, están poniendo todos los puntos de venta, y aquí en Córdoba en Disco Vitalogy y en Foro Element se están poniendo a la venta. O sea, puedes ponerlas física online. Estamos viendo todas las facilidades que podamos para que la gente vaya. Porque hay que ir. Vamos a animar a alguien que todavía esté ahí reticente. Pues ahí estamos, ahí estamos. Es verdad que estamos empezando ahora mismo porque todo va con mucha prisa, pero es verdad que invitamos a toda la gente a que disfrute de este concierto. Pues imagina que son un precio muy económico, ya de abrir desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, fiestas para celebrar esos dos días, celebrar de fiesta continua en Montilla, y como hemos dicho, para presentar ese recinto que ojalá les dé, no a nosotros, sino a todos los Montillanos y a todos los cordobeses, les dé mucha alegría en los próximos años. Y mucha vida. Mucha vida, que hace falta también, claro que sí. Ahora mismo ya podemos disfrutar de eventos como este. Es una muy buena noticia, sin duda alguna, y ahora mismo, ¿cómo está el panorama? El panorama, o sea, se está reactivando muchísimo. Es verdad que las cosas como son. También es verdad que, como siempre, y en esto me va a dejar que con una pequeña crítica, es verdad que hace que en el mundo de los promotores musicales, entre gente que no está preparada para ello, no es por no echar nosotros flores, que son más fijas una empresa como puede ser cualquier otra, sino que no todo es tener un recinto, vender unas entradas, intentar, no todo es pagar un caché a un artista que a lo mejor no cumple las expectativas. Hay una serie de conceptos, nosotros siempre defendemos, que lo primero son tres conceptos muy básicos. Por supuesto, la rentabilidad para el promotor, eso es lógico, el atractivo del cartel y la seguridad del público. Y, por supuesto, para nosotros es muy importante el comportamiento del artista. Creemos que nosotros defendemos siempre que tanto desde la organización como el artista tienen que vender, entre comillas, un ejemplo, un comportamiento de espectáculo que haga que el público disfrute. Y eso es nuestra máxima siempre, intentamos hacerlo así en todos los eventos que hacemos y se está reactivando la cosa, pero esperamos que sea siempre bajo esas pautas, seguridad y calidad. Y calidad. Me gustan muchísimo las dos, tanto seguridad como calidad, porque es verdad que valoramos mucho después el espectáculo que vemos y que yo creo que ahora nos hemos vuelto también exigentes, ¿no? Llevamos tanto tiempo sin poder disfrutar que ahora queremos que los espectáculos realmente merezcan la pena. Hombre, eso debería ser así siempre. Y es verdad que el hecho de la seguridad, por supuesto, siempre. Siempre, claro. Ante todo, yo creo que ante todo, se ven de cumplir, como te he dicho, por unas premisas que, por supuesto, todas las autoridades y las administraciones están pendientes de que eso se cumpla. Hay que cumplir con unos requisitos mínimos que, por ejemplo, en Montilla, en este caso, pues claro, está el Ayuntamiento de Montilla, pues por supuesto, y encantado de que nos vigilen cada una de las pautas que tenemos que seguir y nosotros, pues por supuesto, con todos los papeles en regla, como se dice oficialmente, solo para disfrutar de un evento en el que la gente, pues eso, que disfrute. Y eso es que la cultura, al fin y al cabo, y la música es para que la gente disfrute y se vaya a su casa viendo que ha visto un buen espectáculo y que se le quede la retina, pues eso, que es un artista, básicamente. Por supuesto, eso es fundamental y es importantísimo disfrutar, además, que ya hemos estado mucho tiempo sin hacerlo y ahora toca disfrutar de nuevo de la cultura y especialmente de la música. Además, en este caso, apostando también por la tierra y apostando por los artistas de casa. Qué importante es ver a cordobeses en un cartel. Sí, siempre. Lo sabes siempre, la verdad que siempre, tú lo sabes bien, Amparo, siempre hemos estado muy vinculados a lo que es la cultura en Córdoba, desde que hemos hecho el Grita Córdoba, el Córdoba Suena, siempre en grupos y festivales donde en la provincia de Córdoba hemos contado con muchos grupos cordobeses cuando está en nuestra mano. Es verdad que creemos que la única forma de que un artista sea conocido, aunque parezca que son las redes sociales y las millones de visitas que tenga un artista en redes, son bodas que defendemos que donde se ve eso es lo alto de un escenario. Y hay muchísimos grupos en Córdoba, muchísimos grupos en la provincia de Córdoba, oye, en toda Andalucía, pero estamos hablando de Córdoba, que tienen una calidad inmensa y que necesitan tener esa visibilidad que les hace falta y que se les dé la oportunidad, lo alto de un escenario, de demostrar lo que saben hacer. Sin mezclas, sin estudio de por medio, sino un instrumento, un público, hay que ser el público el que valoren. Qué bonito es eso, que sea el público el que valore. Eso es importante también y en este caso vamos a poder valorar a esos artistas que van a estar en el escenario. Recordamos la fecha. La fecha es el día 2 y 3 de diciembre, hay dos tipos de entradas, bueno, tres tipos de entradas, uno individual para cada uno de los días, que se puede adquirir para el día 2 o para el día 3, y después lo que es un bono conjunto que da acceso a los dos días completos. Y después también hay, como he dicho antes, que hay una fiesta con DJ y después, que es esa fiesta que es Anuska, una chica de Brisbane, que hace una fiesta posterior, que también se puede, si quiere la gente entrar, solo a la fiesta. Solamente eso. Nosotros recomendamos el bono, que la gente disfrute de los conocidos, por supuesto. Y si pueden ir dos días antes a Montilla para disfrutar de sus buenos vinos y eso, mucho mejor. Bien, por supuesto, claro que sí, hay que disfrutar. Antonio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, un placer de verdad charlar contigo y recordaremos cuando vaya llegando también esa fecha que podemos llegar hasta Montilla para disfrutar de todo lo que ofrece, pero sobre todo de este festival Montilla Suena. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Muchísimas gracias a ti, Amparo, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!